¿Qué es el mercado artesanal mendocino? Los productos y las piezas que ellos realizan, que son hechos con técnicas ancestrales, que son artesanías folclóricas, las cuales se van transmitiendo generación en generación, tengan hoy un uso actual, moderno, siempre y cuando respetando esas técnicas tradicionales, pero adaptadas a la cotidianeidad de la realidad de hoy. Sí, los reconocimientos son por diferentes actividades que han realizado los artesanos, ya sea en forma personal o a través del mercado artesanal, como por ejemplo en la Feria de la Rural, que se realizó en Males de Julio, en Berazategui, o por ejemplo acá en ferias locales, en las cuales han tenido menciones o premios por sus trabajos. Y además se entregaron fortalecimientos económicos a tres emprendimientos, uno de los cuales también es parte del mercado artesanal de la zona de San José, en la Valle, para capacitación de un grupo de mujeres, en las cuales van a ser hilados y tejido en fieltro. Y los otros dos emprendimientos son uno de carpintería y el otro es de panificados. Lo que destacamos es que estas tres ayudas son parte de la política provincial de fortalecimiento a emprendimientos de la economía social y parte de lo que hacemos desde la dirección.